Hola, hola, por aquí estamos de regreso. Disculpen que el video anterior se nos cortó, porque no teníamos espacio, pero, este, aquí estamos, les queríamos mostrar cómo quedó la sopa, ya estuvo, y bueno, hoy vamos a, a degustar, y también estamos cociendo café, café, y ya va a estar, aquí tenemos la azúcar, miren cómo quedó esta sopa, miren cómo está, cómo está de gorda, quedó gorda este caldo, con chiles, quitan los chiles jalapeños, ajá, también agregamos chiles jalapeños, papas, sabores, espero les haya gustado, y este video lo voy a hacer corto, porque era solo para mostrarles cómo había quedado la sopa, sí, un poco corto, porque, un poco espacio, este, no se les vaya a olvidar darle like al video, y los invito a que se suscriban, nos pueden encontrar como El Salvador es Amor, toquen la campanita de notificaciones, y den, este, toquen donde dice todo, para que les caiga cada notificación de los videos que estamos subiendo, saluditos a todos los que nos estuvieron viendo, y los invitamos a todos aquí, a este caldo, a degustar esta rica sopa, saluditos y bendiciones, saluditos y bendiciones a todos nuestros suscriptores, que los amamos mucho, aquí están los sabores, ¿verdad?